¿Me vas a permitir una cosa? ¿Me vas a permitir una cosa? No, he sido yo que le... Ay, perdón, Lucía. Ya, así que estamos muy apretadas. Tú mueven un poco a esta cámara. Ay, Ana. ¿Te molesta, Lucía? ¿Te está dando? Con la cámara, que tendrá que respetar un poco. La chica, la niña. La niña, por favor. ¿Te llevamos una hora aquí? Espera. ¿La niña? Te llevamos una hora, que le echa un poquito espacio. ¿Estoy? No da igual. No, no da igual. No, que digo que le da igual. Papá, como papá, papá se pone... No, que no veo un marido yo. No, no, lo que no vemos somos nosotras. ¿Qué va a ir a ir a ir a un poco? ¿Qué va a ir a ir a ir a un poco? ¿Qué va a ir a ir a un poco? Ya, me quedo aquí en la línea media. Y está puigada, empujada a la muchacha. Dejar el este otro del mismo color, ¿no? Para que ninguno... Además, ya de hermano. Primo, hermano. Además, caballazo en alcohol, que no es que te están... Aquí no, aquí no le dando vueltas. ¿Qué disparate? ¿Qué disparate de caballo de la ciudad? ¿Te imaginas ahí todos comiendo... ¿Eso? ¡Gracias por ver el video!